Decía la vez pasada en una nota que cada candidato a intendente tiene un programa, un objetivo, una propuesta, digamos, general y sabe o piensa qué es lo que va a hacer con su intendencia. Después deberá rendir cuenta de lo que hizo. Si estuvo bien decidido, mal decidido, si hizo poco, si hizo mucho. Nosotros tenemos un poco el lema, digamos, en relación a lo municipal, que es primero la gente, porque entendemos, digamos, que los principales olvidados de los últimos largos años ha sido precisamente la gente. Nosotros aprendimos de un amigo que existe dos San Nicolás, el San Nicolás de los Bulevares y el San Nicolás de los Barrios. Cuando logramos graficar bien esa situación, volcamos el centro de nuestro trabajo donde está lo más perjudicado, lo más de abajo, lo que está con mayor dificultad desde todo punto de vista, que es la gente que vive en los barrios, que son gente trabajadora, todos, o en inmensa mayoría, digamos. Y a partir de allí comenzamos a darnos una política que siempre empieza con la pregunta ¿cuál es el principal problema que usted ve en este barrio? Y ahí fuimos encontrando las respuestas sobre las cuales fuimos elaborando un programa. El principal problema es el trabajo, eso es generalizado, generalizado. El principal problema o uno de los principales problemas es la salud, es el transporte, es la juventud, es la droga, o sea, todos aquellos problemas que afectan principalmente a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente de los barrios y que siempre queda postergado para más adelante. Si es que el más adelante existe, porque pareciera que el más adelante no existe, que existe solamente el presente, bueno, y en el presente cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la intendencia. Así que nosotros hemos elaborado un programa, es muy grande la situación de emergencia que se vive en los sectores más postergados de San Nicolás, muy grave. Hay una emergencia en el terreno de la salud, hay una emergencia en el tema de la penetración de la droga en la juventud. Bueno, no hace falta hablar mucho con lo que está pasando en este preciso momento, digamos, con la seccional tercera y la jefatura policial de esa comisaría, creo que pinta un poco cómo es la situación. Entonces decía, salud, es muy grave el problema del trabajo, porque si de la hora dejaban la calle una cantidad muy importante de gente. No hay trabajo para los jóvenes, hay miles de jóvenes que han dejado de estudiar, que no trabajan. Está el problema del transporte, nosotros, bueno, bregamos mucho, digamos, por la implementación de la tarjeta SUBE, en contra del aumento para la empresa Barcelli, porque hay mucha gente que no puede viajar. Bueno, y si hablamos del tema de la salud, está la pésima atención en el Hospital San Felipe, es una vergüenza lo que pasa en el Hospital San Felipe. Pero yo lo que sí entiendo es que en algún lugar uno tiene que poner el acento. La gestión actual de la Intendencia ha puesto el acento en un aspecto, en un lugar. Deberá rendir cuentas de lo que hace o deja de hacer en ese sentido. Y nosotros creemos que hay que abordar el conjunto de San Nicolás poniendo el acento principal en los sectores que más sufren la situación política o social, económica, etcétera, que se vive en estos momentos. Gracias.